Muy bien, nos vamos rápidamente al móvil porque está Camila en compañía de Lío y Sheiko que están en Montevideo. A ver, contanos, Cami, ¿qué pasa por ahí? Así es, chicos. Hola nuevamente a mi izquierda. Él es Sheiko, uruguayo de apenas 17 años y está arrancando su carrera musical. Y nos acompaña también el argentino que también arrancó su carrera musical muy de jovencito. Y se unen en este momento para hacer un featuring que lo estuvieron filmando en estos días. Sí, lo estuvimos filmando en la Chacra La Soñada, que es una chacra que está muy linda acá en Solimar. Y nada, fue todo muy rápido. Apenas llegó Lío, fuimos, firmamos y ya está todo para hacerse, para concluir. Lío, es la segunda vez que vas a sacar un tema con un artista uruguayo. ¿Cómo te llega la propuesta de hacer este featuring? Mirá, la verdad es que la música que haga Uruguay me encanta. Entonces, cuando me dicen de hacer algo con un artista que era de acá, yo, bueno, primero investigué un poco. Dije, a ver, ¿qué onda? Y dije, es como un lío ferro chiquitito. Lo apadrinaste. Claro, dije, podríamos hacer buen dúo. Y bueno, vino para Buenos Aires, nos metimos al estudio y empezamos a componer y ahí hicimos la canción. Es una onda, es una canción que yo nunca también pensé que iba a ser una onda más, porque tiene como esa esencia de Uruguay, que es como el sonido medio cumbia, que yo nunca pensé que iba a ser eso, porque yo estaba haciendo reggaetón. Entonces, lo mezclamos. Es como una cumbia reggaetón que la verdad es que quedó bueno, quedó bueno, me gustó. ¿Y qué ves en Sheiko, no? Porque vos decís, es como un lío ferro chiquitito. Recién está empezando, arrancó su carrera hace tres meses. Mirá, yo creo que, bueno, es como te dije, es como un lío ferro chiquitito y es como que yo lo veo a él cuando yo era más chico, ¿no? Como que tiene muchas ganas. Ayer cuando hicimos el video me sorprendió porque le metió mucha garra y era su segundo videoclip y re bien, es como que tiene ese carisma, eso para estar con las cámaras y todo. Entonces, como que dije, nada, para mí de acá a unos años, si le mete duro y fuerte, como vos también sabés qué es, puede llegar lejos. Y para vos, Sheiko, cuando te confirman que vas a hacer este tema con el lío ferro, ¿qué significó? Porque, bueno, el lío ya hace años que viene con una carrera, pero también es chiquito y se supo adaptar, pasó de la actuación ahora más enfocado en el canto. ¿Y qué es para vos que te digan, sí, vas a hacer un tema con el lío ferro? Para mí, primero que nada, es como un gran paso y no sé explicarte, es raro, es como que quedé re contento en el momento en que me dijeron y dije, pa, no llegaba a entrarme realmente. Hasta que, ta, después caes y dices, pa, voy a hacer el pico en lío. Y, ta, salió por suerte y estoy muy contento. Es un proceso largo porque me contaron que se juntaron, que produjeron juntos, que escribieron un tema. Igual, largo, pero más que, o sea, no tan largo, sino más dinámico, porque el tema lo compusimos en un día y en un día grabamos el videoclip también. Eso es tener química. Exacto. ¿Cómo te imaginas ahora que siga tu carrera? Y de aquí en adelante, avanzar y crecer. Y capaz irte también para enfrente, para cruzar para la Argentina. Es mucho la idea también, más bien abrir otras puertas, investigar otros caminos, estaría muy bueno. ¿Ya tuviste shows en Uruguay? Sí, acá en Uruguay sí estuve hace un tiempito en la Miss 15, por ejemplo. Y, ta, tenía otros shows como cumpleaños de 15 y otros tipos de eventos. Lio, y vos acabas de terminar tu gira Déjate Llevar. ¿Y cómo son tus proyectos ahora? ¿Con qué vas a seguir? Bueno, la verdad que acabo de terminar mi gira, viste que yo soy medio que no sé lo que depara el mundo, pero tengo un montón de proyectos en la cabeza, son un montón. Así que tengo muchas propuestas para el año que viene. Una de ellas es ir a México a actuar y, bueno, y también seguir haciendo música. Pero, bueno, ahora estamos hablando con Colombia, con Warner Colombia, para hacer un feat con un artista que ya les voy a estar contando también. Así que, nada, la verdad es que estoy muy contento porque, gracias a Dios, me está yendo súper bien. Y, nada, no sé qué más te estaba contando. ¿Nos podés adelantar algo de este artista que estás con Warner? No puedo decir nada todavía porque no está todo terminado, pero sí puedo decir que voy a estar en México ahora, en enero, voy a estar en México con una gira nueva. Así que, re contento. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y ya tienen algún show planificado para hacer juntos para el estreno de Piel, que es la canción que van a sacar? La verdad, no sabría decirte. ¡Qué presión! Bueno, ¿le cerramos en este momento un show? No, queremos sacar la canción porque para nosotros es re verano la canción, entonces la queremos sacar ya, así que, ta, ta, ¿viste? Ya, ta, soy medio uruguayo, ¿viste cómo hablo? Ya te estamos contagiando. Esto es un camino de ida. Bueno, entonces, ustedes prometen que esta canción puede llegar a competir dentro de los temas del verano y la van a sacar dentro de poquito para que arranque a sonar. Lo antes posible, lo antes posible. Muy bien, me encanta, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bienvenido al mundo de la música y cuando quieras otro uruguayo, acá tenés, otra uruguaya para hacer un featuring. Gracias, chicos, seguimos con ustedes y nos reencontramos mañana. ¡Qué trío! ¡Qué trío eso! Ya está ahí. ¿Vieron, no? Acá, tremendo trío. Tremendo trío musical. Divino para la próxima. Gracias, Cami, nos vemos mañana. Chau, chau. Buenísimo.